¡Suscríbete! Bañándose como que nos dice Vamos a agarrar pareja señoras y señores Es como que nos dice Que lleva por nombre La linda nena ¡Vamos a bailar mis fe! Vamos a bailar para sonidos compay Esa noche toda la gente que viene se compalla Bailamos el tema como que nos dice Vamos a bailar para disco joven Santa Marta ¡Suscríbete! Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com